Llevo toda mi vida jugando softball y la transición es interesante, pero el béisbol realmente es una pasión que uno lo lleva en la sangre. Uno desde chiquito decía pues vamos a jugar softball porque no hay pelota, pero a la vez que surgió el béisbol realmente no lo cambio por nada. Me quedo en el béisbol. La situación en el campo de juego es diferente. Realmente ha sido bien respetuoso, o sea, tanto ellos conmigo como yo con ellos. Mi posición actualmente es la primera base y soy jugadora de sin nada. Mi consejo sería que sigan sus sueños, o sea, que realmente no hay nada imposible, o sea, uno tiene que buscar más allá del éxito. Hemos demostrado que sí, o sea, la mujer sí tiene el talento, sí tiene la habilidad de poder enfrentarse en cualquier tipo de deporte, ya sea con hombres, con mujeres y realmente que eso era lo que queríamos, o sea, romper todas esas barreras. No hay nada imposible en la vida, simplemente uno tiene que desearlo en todo momento. Seguimos rompiendo barreras demostrando que sí, la mujer tiene el talento para enfrentarse a cualquier situación.